Hola, bienvenidos. Hoy me encuentro en la Alameda 28 de Julio, un espacio público ubicado justamente en la verma central de la avenida 28 de Julio, en el tramo desde la avenida Petit Tuars hasta el óvalo Jorge Chávez. En este tramo la verma central se ensancha bastante. Y entonces el espacio fue propicio para que en el año 2017, la gestión del exalcalde Luis Castañeda Blosio ocurriera esta gran Alameda junto al Bypass que cruza esta avenida de manera subterránea y que conecte a las avenidas Arequipa e Inca Garcelazo y que fue bastante cuestionado en ese momento. Pero lo positivo de ello es que permitió la creación de este gran espacio público que es un punto de reunión en general, tanto de ciclistas, de gente que en general viene a hacer uso recreativo. Incluso ferias. Y además los sábados y domingos mucha gente viene aquí a bailar, los K-poppers, vienen a hacer coreografías y en fin. Entonces este espacio público de la avenida 28 de Julio definitivamente ha permitido muchas cosas. Aquí por ejemplo está este tolo de la Municipalidad de Lima que tengo entendido es un módulo de reparación de bicicletas por parte de Ciclo Lima, es la institución que brinda el servicio. Bueno, estamos próximos a este cruce peatonal y de ciclistas que conecta por un lado la avenida Arequipa y también la avenida República de Chile y por el otro lado conecta la avenida Inca Garcelazo de la Vega, más conocida como Wilson, una avenida que nos dirige hacia el Centro Histórico, hacia el Rimac y que más adelante da lugar a la avenida Tacna. Bueno, continuamos entonces. Está un poco soleado. Estamos ya casi por iniciar el invierno y es así como luce. Esta es la avenida 28 de Julio. En el perímetro están las calzadas vehiculares, siempre congestionadas, siempre ebulliciosas. Hay transporte público, transporte interpredencial, transporte particular. La avenida 28 de Julio definitivamente es una arteria bastante importante para el tránsito de Lima ya que conecta los distritos de La Victoria al centro y permite pues también interconectar con otras avenidas como Salaverri, Brasil, Guzmán Blanco que a su vez se dirige hacia la plaza Bolognese y por el otro lado pues el distrito de La Victoria, la plaza Bambocapa, el Paseo de la República y muchos otros lugares, muchos otros vías. Bueno, aquí hay un arreglo floral alrededor de la escritura o estatua a José Carlos Mariategui y estamos próximos a este cruce peatonal que dirige hacia el Pirón Washington por la derecha y a la izquierda hay un cruce peatonal y de ciclistas que dirige hacia el inicio de la avenida Salaverri justamente ya estamos cerca del final de la Alameda 28 de Julio allí al frente está el monumento, el óvalo, Jorge Chávez con esa pirámide donde están justamente esas esculturas que fueron restauradas hace poco por un equipo de la Municipalidad de Lima y es aquí donde termina la Alameda 28 de Julio da lugar a la avenida Salaverri y a su vez si cruzamos podemos ingresar al Campo de Marte y hacia la parte de allá tenemos la avenida de la Peruanidad también en el inicio del distrito de Jesús María bueno vamos a girar un poco el ángulo de la cámara muchas gracias por haberme acompañado en este breve recorrido y les dejo con esta vista de la Plaza Porfe Chávez nos vemos en el siguiente video cuídense